Los seis primeros meses han resultado muy positivos en cuanto a turismo se refiere en la ciudad de la Cerámica. Actos importantes como las Mondas, Feria del Libro, Ferias de San Isidro o el Mundial de Motocross han convertido a Talavera en un referente regional con cerca de 3.000 visitas mensuales. Lo dividiríamos en tres partes. Por un lado es el turismo natural y gastronómico, por otro lado es el cultural y por otro lado el patrimonial. En ambos, en los tres, diríamos que Talavera es un destino apetecible y como primera referencia, como ciudad de la cerámica, en los tres, si viene a hacer turismo natural, viene a informarse de cerámica. Museo Etnográfico, Basílica del Prado y sus jardines, Museo Ruiz de Luna y una comarca cargada de atractivos son principales reclamos para los visitantes. Normalmente nuestra ciudad forma parte de las excursiones radiales de las grandes ciudades, de Madrid principalmente, como destino de dos horas, cuatro horas o de pasar una jornada de ocho horas, incluso también buscando como destino propio para desde nuestra ciudad organizar visitas radiales a las comarcas naturales y al entorno natural que tiene Talavera de la Reina. Resultados muy favorables han sido los obtenidos tras la presencia de Talavera en Fitur, donde se establecieron nuevos contactos con turoperadores y mayoristas que han encontrado en Talavera un lugar para visitar. Varios de los mayoristas, principalmente un mayorista que manda turistas y visitantes hacia el sur, ha considerado que la ciudad de Talavera es un destino importante en el paso, sobre todo a la vuelta, cuando recuperan los visitantes que vienen de Sevilla para en nuestra ciudad. En este sentido, desde la Concejalía de Turismo se continúa trabajando para lograr incrementar las cifras alcanzadas y estudian nuevas posibilidades.